si vamos allá debemos de tener los cuidados en casa de aislar a la persona en este momento vamos a cortar cadenas de transmisión al aislarla a la persona el no tener que utilizar la misma vajilla que la persona que está enferma eso es para evitar la transmisión el tener también que lavarnos las manos en casa tenemos un muy buen desinfectante que es el jabón de lavar la ropa antes de tener que usar jabón de tocador preferible el jabón de usar la ropa para poder de esa manera se desinfecten mejor las manos otra situación que también debemos de tomar en cuenta es el que si ya llegan a aquellos síntomas que son propios de cualquier enfermedad en tiempos de pandemia no estaremos viendo de que si es o no es kobe tomar antiinflamatorios si la si el ataque del virus es agresivo pues en los antiinflamatorios también tienen que ser agresivos el que tengamos a manos debemos de empezar a consumirlo no puedo decir este no puedo decir nombres comerciales pero el mejor anti es el antiinflamatorio que tenemos a la mano para acetamol o el ibuprofeno que son en todo caso los más opcionados dirección de investigación utmach y ¡Gracias!